El tiempo pasa y todos giramos al mismo lado La lluvia cae con fuerza y tenemos que resguardarnos Será el momento de nos diéramos las manos Sería bueno olvidar de los que se han mojado A veces me pregunto qué sentido tiene todo Si sube la marea y cada uno nada o se hunde solo Será el principio del final del ser humano Será que nos culpamos el lugar de remediar No necesito tener Dios para quererte No me hace falta conocerte desde siempre Que mi razón sea comprenderte y ayudarte Que nuestro amor se multiplique eternamente Que mi razón sea comprenderte y ayudarte Que mi alma buena huele libre eternamente Que mi razón sea comprenderte y ayudarte Esa que mi razón sea comprenderte